Música Bienvenidos queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios a través de todas las plataformas y medios que este medio de comunicación tiene para todos ustedes en distintas ciudades, lugares, etc. En Perú, en Lima, Arequipa, en Cusco, en radio, en televisión y en las redes sociales. Cada vez, cada semana nos visita un invitado para conocer mejor algún tema de nuestra fe y mejor aún vivirlo con sencillez, a lo mejor a modo de una catequesis, una catequesis cercana, amigable y fiel a lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña. Hoy nos vuelve a visitar, después de algún tiempo, creo del año pasado o un poquito antes, si nos encontramos con el Padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo. Él está en conexión remota con nosotros. No me gusta decir mucho virtual, Padre, porque esto está de moda en un mal sentido también. A lo mejor al final nos comenta algo esto que tiene que ver. Y nos va a hablar acerca de la caridad, un poco haciendo relación también al mensaje reciente del Santo Padre del Papa Francisco en este tiempo de cuaresma. Muy bien, podríamos decir, amar en cuaresma, el título de este programa. Padre Víctor, bienvenido. Recuerdo a los que no lo conocen, que ya no deben ser muchos, que él es maltés de nacimiento, me lo acaba de recordar, peruano de corazón y arequipeño de preferencia. Bueno, Padre, no sé si lo he dicho bien. Gracias por estar con nosotros. Está bien, muy bien. Un saludo cariñoso a todos los amigos y amigas que están conectados en este momento a través de los diversos medios con esta televisión tan importante. Llevar una voz amiga, una voz de verdad a facilitar la presencia de Dios, tal cual lo hace María. Nos da a Cristo con la palabra. Perfecto, Padre. Muchísimas gracias. Hay unos pequeños inconvenientes técnicos. Esperamos que vayan solucionándose. Hemos rezado antes de empezar el programa para que vaya todo con la mejor, que llegue mejor a todos los amigos de radio y televisión y las redes sociales. Padre, pues, como comentábamos antes de salir al aire, que habíamos visto un poquito, usted se había visto para ver un poquito el mensaje del Santo Padre y resaltar el punto de la caridad. Estamos en una circunstancia, lo dice el mismo Santo Padre en este mensaje, en una circunstancia de tanta incertidumbre ante el futuro, tensión también podría ser, y que parece ser un poquito provocativo, un poquito provocar a alguien a hablarle de la caridad y de las otras virtudes también, ¿no?, de la esperanza, de la fe, en una circunstancia así. ¿Tiene sentido en este camino, esta peregrinación en la que estamos actualmente de cuaresma, aunque la vida del cristiano siempre también tiene ratos de cuaresma y ratos de resurrección, y es así como una moneda, ¿tiene sentido hablar específicamente ahora de la caridad? Adelante, Padre Víctor. Bien, en primer lugar, gustaría volver a la fuente que es Cristo. Ayer justo hemos compartido un evangelio de San Lucas, que nos habla específicamente acerca de tres actitudes que debemos tener en clave correcta en tiempo de cuaresma. Iniciamos este tiempo de cuaresma, 40 días, para poder encaminar hacia el punto de encuentro con Cristo resucitado. A eso nos lleva precisamente a los 40 días a la Semana Santa, a la Semana Santa, el Tiro Pascual, el Tiro Pascual a la Pascua. Y qué bonito es, inicia todo precisamente con un evangelio que nos ayuda a entender, ojo, con la caridad, con la oración y con el ayuno. Entonces, Cristo Jesús da una pista para nosotros que son muy específicas y claras, ¿no? Y comienza precisamente hablando de la caridad. Es decir, cuando uno da limosna, ¿no? Cuando una limosna, que no vaya a hacer todo un juicio, todo lo que significa entregar alguna ládiva a alguien y va con las cámaras, va con la filmación y todo el mundo, y la noticia, aquí soy yo, qué bueno que soy, estoy haciendo caridad, vida, qué bueno, y esto es lo que no coincide con el corazón y el pensar de Jesús en esta cuaresma, ¿no? Si queremos hacer caridad y dar caridad, el evangelio dice claro, tu mano izquierda, que no sepa lo que está haciendo tu mano derecha. Entonces, esto es importante, sí, el humano derecho es muy importante reconocer que necesitamos cultivar en nosotros no solamente gestos de caridad, sino actitudes de generosidad y de solidaridad. Recuerdo, hace años atrás, el padre que cuidaba la aldea infantil me dice que cuando llegan a Fidat, los niños de la aldea infantil nos quieren matar con colesterol. ¿Por qué le he dicho? Todo el mundo viene a dar regalos, a hacer chocolatada y panetones y todo está lleno de colesterol, si a la chocolatada, si al panetón. Día, tarde, noche, tenemos que estar comiendo panetón y chocolatada. ¿Y por qué solamente en Navidad? La caridad no es solamente en una época o un gesto. La caridad será una actitud que realmente se abre a manifestar lo bueno que es ser solidario. Es decir, la cuaresma viene una sola vez, como dijo el Papa, una sola vez, para que todo el año incentivamos realmente una vida espiritual llena de sentir solidaridad y de caridad hacia los más necesitados. Lo mismo habla el Papa acerca de la oración y lo mismo habla también acerca del ayuno. No van a hacer ayuno y todo el tiempo parado con una cara de vinagre para manifestar que están ayudando. Entonces, el Papa, en su mensaje cuaresma 2021, intitula este mensaje, Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Después de hablar de la esperanza y de la fe, el Papa también habla en la tercera parte acerca de la caridad. De esta manera, la caridad vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compromiso por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. Una caridad que nace de los mismos gestos, sentimientos, del mismo Cristo Jesús, mostrando como Él atención y compasión por cada persona. Es precisamente la manifestación de la fe y de la esperanza. Sabemos muy bien, la fe termine al final, la esperanza también, pero es la caridad que se quede. Entonces, el Papa habla de la siguiente manera. Vivir una cuaresma de caridad, quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia COVID-19. En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordamos la palabra que Dios dirige a su siervo, no temas que te he redimido. Ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza para que el otro siente que Dios lo ama como a un hijo. Qué bonitas palabras de exhortación de Isaías 43, versículo 1, ¿no? No temas. No temas es la palabra que se repite porque Él nos ha redimido con su preciosísima sangre y esto es lo que nosotros necesitamos, especialmente en este tiempo de pandemia, transmitir a los demás. Fuera todo temor, transmitir esperanza, consuelo, consolar y también fortalecer con ánimo que viene desde esta presencia viva, real y verdadera de Cristo recetado en nuestros corazones. Padre Víctor, y con esta lectura bella que usted ha hecho de este mensaje, de este bello mensaje que el Santo Padre nos ha hecho, en la experiencia diaria ya de todos estos meses que usted también en la pastoral, en la ciudad donde se encuentra, en Lima actualmente, las labores que tiene, es fácil, es posible. ¿Cuál es la realidad de hablar a la gente de a pie, a la gente, a los fieles, a los hermanos que están en hospitales, a lo mejor de que tengan fe, de que tengan caridad? En una parte de este mensaje que usted también tiene allí, el Santo Padre recordaba que el ayuno, la caridad de la esperanza, son muestras, expresión de nuestra conversión, de nuestra conversión y la conversión es algo esencial durante la cuaresma. ¿Es así también? Si nosotros queremos vivir una auténtica conversión, tiene que expresarse, en concreto, por ejemplo, en lo que queremos centrarnos en la caridad y cómo está siendo ese encuentro a uno, a lo mejor que usted en alguna circunstancia le ha tocado ver, telefonear, escuchar, ver algún hermano, hermana que hasta está contagiado, ha perdiado el trabajo, el miedo, etcétera, y yo le vengo a hablar de caridad, pareciera que le estoy hablando de chino o de trigonometría quizá y te pueda estar un poquito, como el papá dice, puede ser un poco, le puede sorprender, ¿verdad?, de hablarle de este tipo de cosas. Bien, la evangelización siempre es un reto en una sociedad que está dominada por el secularismo, por una mentalidad muy materialista, pensando en lo que es tan pasajero y valorándolo, valorando muchas veces y marquinar a lo que es lo más esencial, que es la salvación, la vida plena, esto es la verdadera alegría. Pero sí, le cuento, en primer lugar, cuando alguien está llorando porque su hija está enferma y está muy mal en el hospital, es como, yo tengo un dolor en mi muela y la primera cosa que estoy pensando ver en este momento no es ni enseñarme cosas ni hablarme de otra cosa, la primera cosa que estoy viendo en este momento es un dentista para aliviarme el dolor. Entonces, es importante la forma como uno llega en primer lugar a acompañar el dolor de estas personas. No es primera vez, no tengo vergüenza de decirlo, que yo en situaciones que he vivido de personas que les toca un sufrimiento tan fuerte, la primera cosa que hago comienzo a llorar por la persona. Sí, lo hice y no una vez. ¿Por qué? porque hay secretamente estas cosas. Solamente aquel joven que vino con su hija desde la selva, ¿no? Que lamentablemente pensó que le han hecho alguna brujería y estaba en el hospital y hablándolo de la fe directamente era demasiado crudo para estar hablando de no tengas miedo. entonces la primera cosa es acompañarlo en forma tan empática de poder compartir con él las lácteas. Realmente se conmueve desde dentro uno y siente lo que está sintiendo la otra persona. y cuando él se da cuenta que a pesar que no lo conozco, a pesar que está viviendo una situación tan difícil, hay alguien que lo entiende y comparte en este momento el dolor, ya es una liga. No está solo. Y después, poco a poco, comienza uno a transmitir las palabras de esperanza, las palabras de fe en Cristo Jesús vivo y actuando hoy. Realmente son cosas que no sé si de repente después de este programa transmito los mensajes que recibo. Este señor de la selva realmente ha manifestado al final me dice ha sido un milagro. Qué lindo. Qué bello. Sentir esto después de una experiencia de semanas, meses, ser solidario también. Así es. Porque alguien de la selva perdido en Lima no tiene parientes necesita apoyo. Claro. Y siente que la misericordia de Dios es precisamente no tanto afanado al dinero pero cuando el dinero llega como complemento del amor de Dios es realmente una bendición. Otro que tenía tu amor. Padre Víctor porque nos ha dejado a todos con el azúcar en los labios. Nos toca la primera pausa y nos cuenta este otro caso que nos puede ayudar mucho a saber lo que es la auténtica caridad. El compadecer que a veces lo entendemos mal que es padecer con el otro también el hacerse uno que yo me imaginaba mucho a Cristo cuando tomó nuestra naturaleza humana para acompañarnos. Le invito en la primera pausa a Padre Víctor Libor y a los amigos de Nuestra Señora el encuentro también. Vámonos a esta primera pausa acerca de este tema amar en Cuarisma en Cuarisma. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos en este segundo momento de este programa es el encuentro con Dios con la visita en conexión remota ahorita estamos en directo pero este programa se prepara con anticipación antes de que salga al aire con el Padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo Maltés de Nacimiento Perón de Corazón Arequipeño de Preferencia y Cristiano en realidad Cristiano de vocación porque nos comentaba un poco no solo lo que nos cuesta mucho a la mayoría probablemente nosotros Padre Víctor podemos hablar muy bien de la caridad y en Cuarisma más y de la conversión pero como le gusta decir al Papa con estos gestos que tiene realmente providenciales el que difícil es mancharnos las manos que difícil queremos tener las manos limpias evangelizando pero que difícil es y cuánto nos cuesta el salir al encuentro de alguien concreto no solucionar el mal del mundo ni de Lima ni de Arequipa ni de Cusco ni de Latinoamérica los miles de millones que tienen problemas algo así decía la madre Teresa de Calcuta cuando le preguntaban pero usted cree que va a acabar con la pobreza de Calcuta son bien yo no haré eso pero puedo hacer algo por una persona y puedo empezar a hacerlo por alguien concreto y si todos los cristianos hiciéramos eso imagínese los bautizados cuánto bien haría y usted nos comentaba el ejemplo de esta persona en la selva que pues Dios permitió que se encontrara con la misericordia a través de usted e incluso tenía otro ejemplo que nos dejó con la miel en los labios antes de ir a la pausa para seguir entrando poquito a compartir esta parte de la caridad del mensaje del Papa para Cuaresma adelante Padre Víctor bien justo tengo una experiencia con un joven que se llama Bernardo y este Bernardo tenía problema porque le salió como un tumor en su cabeza me llaman un domingo en la tarde le he dicho ya ahora tengo que transmitir Eucaristías hay mucha gente también otra forma de pastoral es consolar la gente de sus hogares mucha gente pide porque ahorita mismo en la mañana mi jovencito sobrino jóvenes ahorita también está entubado aquí en el hospital padre ora por él continuamente tenemos este apoyo espiritual con tantas personas que realmente están buscando la presencia de Dios en este momento ¿no? pensé que todo terminó no pude hacer la unción de los enfermos a Bernardo pero sí de nuevo me llaman otra vez en la tarde padre por favor vaya porque la operación es hoy día a las 10 de la noche y están solicitando la unción de los enfermos le he dicho lamentablemente no puedo tengo misas que están que tengo que celebrar porque he hecho un acuerdo antes con las personas llega un momento en el cual había una misa en que la persona dice que no necesito más esta Eucaristía ya ok la persona siguiente le he dicho puedo iniciar media hora tarde sí mire como cuando Dios quiere las cosas como sucede ¿no? qué bonito fui de inmediato tomé un taxi llegué jovencito realmente en plena juventud y le estoy diciendo Bernardo vamos a orar tú crees en Dios sí creo Padre nuestro que estás en el cielo otra vez se pierde cuando le habló de Dios comenzó a rezar el Padre nuestro después le he dicho ¿crees que Dios se puede sanar en este momento? vamos a orar con esta fe le he dicho y oramos juntos oramos le administré la unción de los enfermos como estaba entre consciente no consciente no puedo confesar pero sí pues sentí que realmente la presencia de Dios tan fuerte en este momento y la enfermera luego vino decirme Padre es un caso tan difícil pero confiamos le he dicho para Dios no hay de que es imposible sí Padre gracias por venir terminé el día siguiente llamé a su mamá Padre sucedió el milagro porque realmente salió muy bien mi hijo ya está establecido ya lo sacaron de UCI acaban de estar en UCI ya lo sacaron de ahí ya está en piso ya está muy bien y realizando de verdad esta comunicación con ellos volví a llamar el día siguiente a Padre mañana va a salir del hospital tanto eso eso es quien cree de verdad que bonito es manifestar a todos que Jesús está vivo y está actuando y donde está creciendo la miseria más crece la misericordia es lo que en Pascua se lee en la noche de Pascua donde sobreabundó el pecado donde abundó el pecado sobreabundó la gracia Padre Víctor un poco se ha adelantado una de las preguntas que yo tenía por allí pensadas apuntadas también podemos frustrarnos o limitarnos a pensar que la caridad únicamente se da materialmente que es una gran parte los mismos santos padres de la iglesia recuerdo San Juan Crisóstomo sobre todo como fustigaba exigía que uno no podía tener incluso dos vestidos el otro es del pobre el otro es del hermano etcétera muy exigente en los primeros tiempos de la iglesia pero en estos tiempos que también se debe hacer así con el Espíritu Santo por supuesto pero también podemos pensar que si yo no tengo también la estoy pasando muy mal económicamente no tengo tengo recursos muy pocos austeros no puedo hacer caridad y con los ejemplos que usted nos acaba de comentar podría surgir esto entonces el consolar como usted ha dicho el acompañar el escuchar no sé toda esta dimensión es también parte de la caridad que se debe practicar en cuaresma también estas circunstancias que vivimos y a la cual el Santo Padre también hace referencia o solo nos referimos a lo material bien permítame compartir lo que dijo el Santo Padre en su mensaje la caridad se alegra de ver que el otro crece por este motivo dice sufre cuando el otro está angustiado cuando está solo enfermo sin hogar despreciado en situación de necesidad la caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión lindísimas palabras del Santo Padre cuando está hablando específicamente de la cooperación material pero también de la comunión ¿de qué se trata todo esto? precisamente cuando desde esta obra misional pontificias donde aún estoy hasta este momento que bonito es que bonito es ver la cooperación misionera ver la gente como entiende que cuando hablamos del domo no estamos hablando de monedas y billetes estamos hablando de la convivencia solidaria que nace del mismo hecho de que la misión es como la eucaristía el pedazo de la eucaristía de una eucaristía pobre de una eucaristía que realmente está necesitada está allí la presencia plena y por eso la eucaristía debe sentirse feliz unida coordinando esta solidaridad espiritual que se traduce se traduce realmente en apoyo integral Cristo Jesús vemos muchas veces tus pecados son perdonados pero que me importa si el pecado está perdonado o no tus pecados son perdonados quien puede perdonar si no es Dios entonces entiendan bien que Dios está entre ustedes entonces estrecha la mano paralítico que tienen ahí levántate y anda a Cristo Jesús le interesa la sanación integral de la persona en cada rato libera espiritualmente la persona de sus heridas interiores y por ende cuando hacemos oración de sanación la primera cosa que pedimos no sana la herida de fulano restaura las células debilidades en el cuerpo en el engano porque está mal porque está con COVID primero es la liberación espiritual de todas las heridas espirituales y esto es necesario cuando habla aquí el Papa a quien se siente solo quien se siente solo como vas a manifestar caridad con una persona sola dándole cosas o ayudándole llamándole decirle que no está solo transmitiéndole fuerza ánimo consolar orar y esto es lo que necesitamos entender como Cristo Jesús queremos ser discípulos de Jesús la persona no nos interesa solamente en su dimensión material física corporal sino en su realidad integral y la caridad es precisamente la actitud de Cristo Jesús de no quedarse indiferente ante el sufrimiento humano se conmovía desde las entrañas dice en griego el verbo precisamente desde las entrañas se conmueve Cristo Jesús cuando ve el dolor ante el leproso ante la gente que tiene hambre no se siente tranquilo los discípulos del apóstol no les importa ni un comino pero Jesús no y cuando Jesús le dice vamos a recomer vamos a recomer acá no hay nada máteles de una vez para descansar nosotros mucha fatiga con esta gente Cristo Jesús no es decir queremos ser como Cristo pues es bonito ver la persona en su integridad especialmente en este tiempo de pandemia que bonito es ver que el apoyo material llega como dimensión precisamente de interés a la persona en su dimensión real verdadera completa y esto es lo que nos motiva en nombre de Cristo Jesús seguir ayudando no haciendo un gesto filantrópico o meramente social sino el motivo la motivación de todo esto es ver a Cristo en el hermano Padre Víctor ya nos están avisando que viene la segunda pausa que rápido pasa escuchando estas cosas tan bonitas y tan importantes indirectamente en estos minutitos quizá solo para mencionarlo porque sería otro tema amplio Padre Víctor se nos está queriendo en esta circunstancia que vivimos imponer de pánico ya sea directa o indirectamente como un un individualismo como sálvate tú en tu casita no salgas que tiene una parte muy muy prudente es verdad que no no podemos estar como si nada pasara es verdad es verdad pero es como que se incentía mucho el el sal yo yo solito en mi casita me salvo me cuido e incluso no lo sé indirectamente que difícil es acercarse a alguien preguntarle si necesita algo probablemente si alguien está perdido si alguien está llorando está solo etcétera de distintos modos Padre Víctor y ni hablar de realmente esta prohibición además fuera de sus competencias pero hecha al final de la prohibición de lugares de oración las santas misas que es que necesitamos también el pan el pan del cielo que podemos decir Padre podríamos nosotros no sería un poco forzar a nuestros hermanos a decirles a que salgan a los que sufren enfermos sin hogar que ha puesto el Padre allí en su en su carta a construir una civilización del amor no estamos hablando aquí de utopías y cosas ingenuas cuando no perjudiciales bien mire en primer lugar el Papa Francisco no solamente no quedarnos encerrados claustrados mirándonos y un poco narcisismo pensando primero en el yo segundo en yo el Papa hasta está hablando a todos los países para que este problema tampoco podemos enfrentarlo individualmente como un país individual independiente del otro país vecino que está a su lado y por ende y es cierto es decir es inútil decir que el gobierno del Perú decide que ya no va a hacer que vayan aviones desde el Perú hacia Europa y de repente el gobierno de Brasil México Estados Unidos siguen teniendo estos vuelos pero si el Perú tiene conexión interna entre el continente y puede traer desde Brasil o desde Estados Unidos o desde Panamá o desde México otros que están viajando a nuestro país entonces que sentir tiene interrumpir los vuelos trans continente transcontinental mientras otros países están abiertos es decir hay ciertas decisiones que es importante que tomen juntos todos los países para proteger y crear políticas y proteger la población en forma mancomunada y como este ejemplo hay muchas otras cosas más que están afectando ¿no? por ejemplo usted mismo ha mencionado ¿no? desde Brasil están entrando muchos este no no muchos de Santo Domingo por qué están entrando por qué de Santo Domingo se encuentran aquí por qué están entrando a nuestro país es decir son son problemas entre comillas son realidades como por decirles mejor que tocan no solamente un país tocan la reflexión y la coordinación de países para que trabajen juntos claro padre padre Víctor y además muestra una herida como sociedad ¿no? como como nos está pasando como hombre le tengo que invitar ya a la pausa que le he dicho y para que continuemos hablando de esto mismo en torno a lo que involucra la caridad en la parte social que el Papa mismo ha mencionado en este mensaje de Cuaresma la última pausa del programa padre Víctor por favor y a los amigos de NC también enseguida continuamos acerca de amar en Cuaresma continuamos ya con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios nos visita aquí en Conexión Remota el padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo estamos hablando acerca de cómo amar de amar es posible amar en Cuaresma y ese amar evidentemente en el sentido cristiano hemos tocado un tema muy delicado estábamos hablando de esta circunstancia concreta en que vivimos de carne y hueso en que nos parecían invitarnos a usted ha dicho un cierto narcisismo espiritual no sólo material de poder a lo mejor yo quererme salvar yo y mi esposa mis hijos mi esposo yo y mi casita y el país la región el mundo es el que está padeciendo está padeciendo el hombre ya lo había dicho también todos los papas recuerdo ahora el Papa Emérito Benedicto XVI cuando hablaba de la crisis del 2008 financiera económica precisamente la crisis se genera por el problema que está en el corazón del hombre bien permíteme de nuevo tocar un poco el tema que trató el Papa en su mensaje para Cuaresma a partir del amor social dice el Papa es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados todos la caridad con su dinamismo universal puede construir un mundo nuevo porque no es un sentimiento estéril sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos esto es Fratelli Tutti la número 183 y que bonito que está el Papa estimulando moviendo a todos para que abren los ojos y esta realidad estas dificultades y crisis lo vivimos enfrentándola juntos haciendo juntos una una situación en que tomamos decisiones juntos y enfrentarlo juntos sería menos complicado y esto es la gran verdad es decir viviendo la caridad en esta situación de COVID-19 de la pandemia en esta segunda ola unos cuantos ya están hablando de la tercera ola en Europa especialmente más aún complica la situación las situaciones climáticas en diferentes lugares realmente estamos pues frente a una crisis económica que complica más aún la situación y necesitamos en todo esto hoy más que nunca manifestar así es padre víctor hemos tenido una pequeña dificultad allí con el audio perfecto adelante en esta circunstancia que vimos necesitamos manifestar juntos como usted bien decía y le seguimos escuchando padre víctor todas estas circunstancias que vimos reafirmarnos en que adelante padre víctor bien precisamente reafirmarnos en que la fe nos ayuda a entender y vivir la eucaristía de tal manera que quien tiene hoy más que nunca es importante toma conciencia y se da cuenta que es hora de compartir solidar es hora de sentirnos sensibles hoy más que nunca ante la necesidad urgente de tantos pueblos que están sufriendo hambre estamos hablando del cinturón periférico de esta ciudad donde hay gente que realmente está viviendo situación muy muy difícil donde hay personas que económicamente ya se sienten recontra limitados y están enfrentando situaciones luchando entre vida y muerte es decir de repente como se dice muchos no nos va a matar la pandemia pero nos va a matar sí el hambre así es y esto es rubén así es y precisamente padre de todo este de este panorama sombrío incierto como el mismo santo padre dice podemos pensar como él mismo ha citado en construir una civilización del amor de esta circunstancia de esta oscuridad es posible que brille la luz puede ser un llamado para cada uno de nosotros a vivir la caridad y por supuesto nadie da lo que no tiene y no nos referimos a lo material sino de que no podemos como usted ha recordado y al papa le gusta mucho decir también no es mera mero filantropismo la iglesia no es una ONG no es una ONG al papa le gusta decir junto con los demás pontífices pero que tiene una involucración y digamos una repercusión social sus acciones en el bien del hermano no es posible sacar de toda esta oscuridad fuentes no sé de fe de esperanza de caridad bien precisamente insisto el pensar la respuesta que dio Mad Teresa de Calcuta yo no puedo de por sí satisfacer o solucionar todo lo que es la solución del problema todos los pobres en Calcuta o satisfacer el hambre de toda persona que sufre pero si yo puedo ser testigo sal puedo ser luz y esta luz se contagia a otro y a otro y a otro y a otro hace precisamente lo que el mundo tanto necesita la solidaridad del amor nosotros tenemos mucha conexión ahora a través de las redes sociales estamos conectados pero lo que tenemos que estar conectados ahora es precisamente lo que significa la interactuar solidario conectados en la solidaridad en que todo el mundo realmente se da cuenta se compadece comparte lo que significa lo que hay y Dios ha dado es para todos es decir aprender que si existe algo yo digo si yo tengo oxígeno puedo respirar ahorita cuánto dinero estoy pagando por esto nada y si yo estoy trabajando y gano algo quien me dio la salud tenía derecho de la salud absolutamente quien me da el agua para poder sobrevivir es decir de por sí nosotros debemos necesitar que lo que tenemos no es nuestro para nuestros gastos o nuestras comunidades aprendemos realmente a compartirlo con los demás porque lo corresponde es decir le corresponde precisamente a cada uno el compartir de todos los que tiene padre que esto que es un poco hay que tomar agüita para tragar lo que usted nos acaba de decir es un poco difícil pensar que el dinero que yo gano las propiedades que he heredado etc no sea solo para mí yo pensaba no digamos muchos podemos decir todos que son para mí mis cositas mi dinero mis ahorros mi esto y es verdad como se dice en Perú no tenemos que mirar a Europa Norteamérica u otros sitios en Perú muchas personas lamentablemente algunas muchas han lucrado con el sufrimiento la angustia de la mayoría de algunos hermanos esto a nivel de autoridades como a nivel privado también el tema del oxígeno que usted ha mencionado otras cosas que podemos ver y vemos ese corazón nuevamente del hombre al descubierto que confuso que contradictorio a veces padre y más lo que usted nos dice no sé si quiere no sé reforzarlo repetirlo de otro modo porque normalmente lo que yo trabajo con mis manos creo que es para mí solito para mí y qué difícil es pensar en abrirme hacia los demás con eso que he podido ganar honestamente incluso honestamente es precisamente también lo que el papa intenta de transmitir especialmente a todos los que vivimos el sentir de la eucaristía porque el sentir de la eucaristía así nació es decir si yo entiendo lo que estoy viviendo desde la eucaristía eucaristía en saciar el hambre José de Arematea yo tengo una chacra sabes que esta chacra Dios me la proveo y la tengo pero no siento que es mía yo voy a venderla voy a traer aquí el dinero ni siquiera es yo voy a decir a quién esto no hay vacuna gate ahí no hay problema a quién voy a preferir o a quién no voy a preferir imagínese cuando uno se ha tocado espiritualmente como actúa en su vida aquí están los discípulos ustedes reparten a quien necesita como vivían nadie ningún huérfano ningún anciano se sentía que le faltaba y nadie le iba a sobrar eso es decir hechos de los apóstoles lo tenían todo en común así es la iglesia primitiva desde allí dar el valor lo que significa la eucaristía pero la eucaristía hoy viene la señora no sé padre dame por favor yo quiero una misa de la bendición de la virgen de Chapin para que me trae suerte durante el año es verdad es verdad siempre la misa a toda padre hasta el próximo año así es es esto sentirte la misa que transmití así es cuánto más necesita evangelizar por eso entiendo más a Cristo Jesús que a través de evangelio Jesús comenzaba a enseñar han hecho la travesía para ir a descansar con los discípulos vio que está la gente ahí de nuevo comenzó a enseñar y eso es lo que estamos fallando necesitamos realmente asumir la responsabilidad de transmitir las cosas como son antes de poner más atención en lo periférico sacar precisamente lo que está de periférico ahora colocarlo al centro y dar a esto lo que es la importancia que de repente estamos dando a lo que no es tan importante ¿no? es decir la Eucaristía es centro la palabra de Dios es centro conocer la palabra a Cristo empaparse pero que pensaba Jesús de esto del otro a veces estamos llenos de miedo ¿por qué? porque no tenemos la palabra realmente insertada en nuestro corazón y por eso llevamos de miedo y por eso cuando estamos llenos de palabra yo creo en el Cristo que está para él no hay nada que es imposible creo en esto ¿crees tú también? sí creo pero por la fe del otro avanza reza ánimo va a suceder acá un milagro y el milagro se hace y padre para despedirnos ya nos ha marcado el tiempo también no se parte la caridad de esa enseñanza que usted mismo ha dicho y ese no teman yo estoy con ustedes día tras día hasta el fin del mundo también hoy la enseñanza de las verdades eternas padre no vamos a vivir aquí 100, 200 años mil años con todo el calor o el frío las cosas que hay aquí los destapes de todo tipo tenemos una patria y a veces cuando no hay quizá esa enseñanza ese recuerdo también quizá nos desesperamos aquí porque y no eso es los santos padre los mártires tantos santos anónimos que han vivido dando a los demás y luego ya a la patria eterna no es una parte también de esta caridad de enseñanza que está faltando y que precisamente por eso también quizá un poquito nos sacudimos un poco cuando se nos habla del cielo del paraíso o de lo que no es cielo por supuesto que como el catecismo enseña y la biblia que hay también un castigo eterno padre Víctor mire es precisamente nosotros lo que somos consagrados cada bautizado vive la fe y especialmente los consagrados sacerdotes nos corresponden a creer lo que Cristo transmitió y transmitir esta fe porque Cristo muchas veces critica a quien a los de su entorno gente de poca fe les dice ¿no? y cuando viene un centurión pagano viene ni siquiera conocía al Mesías al Señor desde la fe le dice quien soy yo para que entras bajo mi pecho para mi es suficiente digas de palabra y yo estoy convencido que te quiero generar como Jesús se sorprende en Israel en ningún sitio yo he encontrado tanta fe esto me gustaría cuando hablamos de la conversión ahora estamos tiempo de conversión ¿no? en cuaresma la conversión es para otro ¿por qué no dar un poco la vuelta y pensar en que yo de veras necesito convertirme y qué bonito es si este tiempo lo aprovechamos para convertirnos de todo lo que asumimos que está tan correcto y tan bueno en nuestra vida y sin embargo está muy apartado de lo que Cristo Jesús quiere de nosotros eso porque en dos mil años hemos realmente trasquivado todo lo que Cristo ha dicho puso como centro y hemos hecho al centro lo que nos quiso yo le gano es verdad padre esto realmente es un gran examen de conciencia creer lo que está bueno examinarlo realmente todo un tema tenemos que despedirnos padre y quizá no sé el espíritu suscita ahora que nuestro próximo encuentro si Dios lo permite podría ser acerca precisamente de entender qué es la conversión y si todos necesitamos conversión y en qué se traduce esa conversión si Dios quiere podría ser el tema de nuestro próximo encuentro y padre para este tema de la caridad que mejor que lo que nos ha dicho que es para despertar todos a todos nos caerá algo le damos las gracias por estar con nosotros compartiendo esto para todos los amigos en radio televisión redes sociales que les va a ser mucho bien y despedirnos padre con la bendición para todo el equipo y los amigos que nos escuchan y nos ven padre Víctor bien agradecemos a Dios por este encuentro facilitado gracias a la Virgen María que supo bien permitir al Espíritu Santo actuar en su vida te pedimos María Santísima que esta palabra no llega solamente a los oídos de las personas ni tanto a los ojos sino que llega al corazón para que en este cuaresma entendemos lo que significa que el centro de todo nuestro seguimiento a Cristo Jesús es el amor el amor a Dios que se traduce en amor al prójimo ayúdanos a entender que está necesitado amén así sea padre Víctor hay un problemita ahí con el audio final pero se entiende muy bien esa bella oración final padre Víctor muchísimas gracias por estar con nosotros le esperamos y Dios quiere el próximo encuentro y a los amigos también de Nuestra Señora del Encuentro con Dios hasta pronto sigan con nuestra señal nuestra programación que precisamente promueve el encuentro con Dios para el encuentro con el hermano hasta pronto de Nuestra Señora